¿Qué tal, Juan, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Marisol y nos encontramos en el showroom de Famosa con Jesús Gallegos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por visitarnos. Muchísimas gracias por aceptarnos, porque hoy les vamos a platicar sobre algo que aquí arribita pueden ver, que ya conocemos, es, pues, conocida por todo mundo, ¿no? Y que ahorita tiene un reboot muy fuerte gracias a la serie que Disney nos trae, ¿verdad? Así es, Heidi, un clásico en México. La serie está en Disney Channel, pueden ver la serie en Disney Channel. Es una serie remasterizada, ¿ok? Y tenemos toda la línea de juguetes, somos el Master Toy a nivel mundial y tenemos diferentes novedades para este año. Algunas se lanzaron el año pasado y otras son novedades y continúan. Por ejemplo, tenemos la muñeca que tenemos acá, la pequeñita, tenemos con sus diferentes personajes, tiene Heidi, Clara, Pedro, el abuelo, Niebla, Blanquita, prácticamente todos los personajes, los personajes de la afamada caricatura. Y de este lado tenemos un playset que está muy padre. Así es, esta es la casa del árbol de Heidi. Es un playset que tiene sonidos y viene con, es de madera y aquí viene con dos figuras, Heidi y Pedro y con accesorios. Está súper bonito y me encanta. Como que todos soñamos con nuestra casa del árbol y aquí Heidi lo puede vivir en carne propia, ¿no? Así es, y algo también importante, la niña, la arma, ¿no? Pone diferentes posiciones, tiene como muchos accesorios. Por acá tenemos, bueno, el pack con las diferentes figuras. Continuamos con Heidi, Clarita, tenemos a Pedro, Blanquita, Niebla y el abuelo, que también es muy padre el abuelo. Es un pack que viene con todos los personajes, el tubo también continúa. Bueno, aquí viene Pedro, Heidi y Niebla, también continúa. Esta de aquí, esta es Heidi, que se apachurra. Suave, ¿no? Cuerpo suave para que la niña la apriete y juegue, ¿no? Para que no haya el riesgo de, lo va a romper, ¿no? Esta está hecha para todo terreno. Así es, aguanta golpes, sin problema. Luego tenemos los personajes acá, que viene, bueno, Heidi con Blanquita, con Niebla, Clarita, Pedro y los tres personajes. Esos son packs. Luego te muestro por último, bueno, por penúltimo, te muestro la muñeca de 36 centímetros, que con cuerpo suave, de Heidi. Tiene su pack. Un cuerpo suave y cabezada, de plástico duro. Así, bueno, es blandito, ¿no? Es un... Pensé que era duro. Para que la niña no le pase nada y la pueda abrazar. ¡Qué bonito! Guau, esta de aquí arriba. Esta es la caja de luz de Heidi. Vienen los personajes de la caricatura y es preescolar. En la parte del lado izquierdo se abre la tapa y ahí vienen números y colores. Entonces le va indicando a la niña qué color debe. El 7 es blanco, el 4 es azul, etc. Y es un rollo. Entonces tiene todos los diferentes personajes de Heidi y la niña sabe qué color corresponde para ir coloreando. Así es. Tiene un código de color que se lo vuelve más fácil, más dinámico, ¿no? Así es. Más fácil y más preescolar. Guau, está súper bonito. Me encantó. De verdad, me encantó. Es una manera muy nueva y muy padre de poder ayudar a los niños de preescolar a identificar colores. Incluso jugar con los números, ¿no? Así es. Colores y números y aprenden a colorear. Está padrísimo. ¿Y dónde lo vamos a poder conseguir? Este lo encuentras, bueno, la niña de Heidi la encuentras en autoservicios departamentales, juguetes especializadas, prácticamente en todo el mercado. Walmart, Soriana, Liverpool, Barrio de Hierro, Cubetron, etc. En todo el mercado. Perfecto. Pues ya saben dónde y con quiénes conseguir sus muñecos de Heidi para poder decir, abuelito, dime tú, en casa. Y pues para que no se pierdan de todas las nuevas aventuras que nos trae Heidi, ¿no? No se pierdan la serie por Disney Channel y todos los juguetes famosos que los encontrarán en los puntos de venta. Perfecto. Muchísimas gracias, Jesús. A ti muchas gracias. Muchas gracias por estar viendo Juego, amigos. Ya saben, aquí Heidi. Nosotros nos vamos a quedar jugando con Heidi. Yo mientras me despido, yo soy Marisol. Esto fue Juegos, Juguetes y Coleccionables. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!